La Cápsula de Backstage Carlos Vives canta desde niño, a los 9 años su padre lo alentaba a hacerlo en las fiestas familiares, aunque al crecer hizo estudios de actuación y publicidad, nunca dejó la música de lado. Con la banda La Provincia comenzó a revivir el vallenato en su tierra natal. El éxito y proyección internacional llegaron en 1993 con su disco Clásicos de Provincia, en el cual rescató e inyectó en frescura temas de vallenato con su toque personal. De este trabajo se desprenden la celosa y la gota fría. Al año siguiente se presentó en el Radio City Music Hall en Nueva York ante 5 mil espectadores. Debido a la aceptación fue invitado a abrir otra fecha. Carlos Vives afianza su fama de compositor con dos temas en la producción La Tierra del Olvido. En el amor de mi tierra de 1999 apropió ritmos caribeños con alusiones al lugar que lo vio nacer. Dos años después lanzó el disco Déjame Entrar, donde al vallenato y al folclor colombiano le sumaron rasgos de pop, lo que generó todo tipo de críticas. A pesar de sus detractores, ganó el Grammy a Mejor Álbum Tradicional Tropical Latino. Carlos Vives es reconocido como uno de los artistas más emblemáticos de la escena musical colombiana. A la fecha ha vendido más de 30 millones de discos y es poseedor de dos Grammys y nueve premios en la edición latina. Ha compartido escenario con Miguel Bosé, Alejandro Sanz, Juan Liz Guerra y próximamente lo hará con Marc Anthony en la gira Unidos. Los álbumes más recientes Corazón Profundo y Más Corazón Profundo han colocado sus temas en las listas de popularidad de toda América Latina. La gira que lo trae a nuestro país fue un éxito rotundo en Colombia. 200 mil espectadores corearon sus canciones en cinco conciertos distintos. Disfruta del vallenato, el pop y el folclor colombiano que solo Carlos Vives sabe amalgamar a la perfección. Recuérdalo, nos estás observando solo aquí por Galerías TV y no te olvides de visitar nuestro canal por supuesto en YouTube, Galerías TV.